Hay algo iluminado, ¿qué es? Aparece esta misteriosa figura Esto cada vez se pone mucho más misterioso Hola, yo soy Jan y bienvenidos en un nuevo video para mi canal Estamos en Brookhaven con más chisme y misterio Empieza a dejar tu bonito like, suscríbete a mi canal No cuesta no desgratizarlo ahora Te harás feliz al gato Recuerda usar el código anílico en la tienda de Roblox El día de hoy tenemos Los secretos de la nueva actualización de Brookhaven Recuerda que ayer hablamos acerca del misterio en el museo En donde logramos resolver o invocar al fantasma de un señor Que se encuentra como un nuevo personaje de toda esta historia Para las personas que me preguntaban, ¿dónde está el museo? Se encuentra en el segundo nivel del centro comercial Que está justamente frente a la escuela Y si no lo encuentras es probablemente porque está otro negocio puesto En este caso tenemos tres diferentes Pero recuerda que siempre debe estar elegido el museo Y es que como vemos aquí hay muchos misterios Y todo esto es muy importante para un nuevo descubrimiento en Brookhaven Así que vamos a empezar con el primer secreto de esta actualización Y es que al tocar esto con un libro rojo Vamos a poder invocar al fantasma Que y la calavera desaparece que se encuentra aquí Vamos a hacerlo rápidamente Y algunas personas me decían No es necesario hacer lo del hospital Ah, ni solo así aparece el libro Es que les voy a mostrar algo Y es que cuando vamos a la biblioteca en un servidor completamente vacío Donde nadie ha hecho los pasos Verán que no aparece el libro Por eso es que yo les muestro hacer el paso del hospital Porque como ven aquí no está Entonces si no está Debes ir al hospital a tocar el logo de Agency Si el libro ya está pues no te preocupes Simplemente agarra el libro y ya está Por eso es que en algunos servidores aparece el libro Y en otros no Y si no te aparece el libro pues simplemente ven aquí Dale click a este logo de Agency que está aquí Tiene que sacar fuego Y vamos de regreso a la biblioteca Y ahora sí va a aparecer Si sí aparece pues omite ese paso Y ahora como ven ya aparece Después de eso vamos a ir hasta el museo Y vamos a poder acercar este libro Hasta la estructura que se encuentra aquí Para poder invocar al señor Y hacer desaparecer el esqueleto Ese es uno de los primeros secretos que tenemos Ahora mismo ¡Qué miedo! Segundo secreto de esta actualización Es que este señor Yo me equivoqué al principio Y no es el señor Brookhaven Vemos que son personas completamente diferentes Aunque los dos tienen bigote y todo Pero no son la misma persona Como vemos tenían sus diferencias Además de eso Otro de los secretos que podemos ver en esta actualización Es que se desbloquean algunas palabras Cuando acercamos el libro Aquí aparecen avaricia y miedo Y cuando desaparece el hombre este fantasma Vuelven a aparecer las letras censuradas Así que ¿Quién es este señor? Secreto número 3 Vamos hasta el cementerio Y como sabemos El sonido que se escucha en la parte de arriba Es muy similar Al que se encuentra en la tumba Que está en el cementerio Entonces vamos a ir hasta allá Para mostrarles algo Que yo no recuerdo Ojito si ya estaba Pero si ya estaba Esto forma parte entonces Este es el tercer secreto Que podemos encontrar en esta tumba Y es que en la parte de atrás Aparecieron estas letras Creator of the agency Entonces Esta tumba que se encuentra aquí Que si la tocamos Hacia ese sonido Que es similar al que se encuentra en el museo Es realmente el creador de agency Para el siguiente secreto Debemos ir a la casa Que se puede convertir también En la tienda de santa O el taller de santa Necesitamos este objeto Y para tener este objeto Debemos ir a esta casa Esperemos que cargue Y en la habitación principal En el segundo nivel Debemos tocar un botón Que se encuentra en la parte de abajo De dicha cama Vamos hasta arriba Pasando el libro morado En esta habitación Posicionamos la cámara Y vemos este botón Cuando lo tocas Ya podemos hacer el siguiente paso Ir a la iglesia Y tocar la campana Que está en este lugar El número de veces No lo tengo claro Pero yo lo hice tres veces Uno Dos Tres Ahora vamos a el arco Que se encuentra en el rancho Para poder así obtener ese objeto Que va a ser muy importante En esta investigación Aquí en la parte de abajo Podemos ver que encontramos Este objeto Muy importante para esta investigación Ahora Debemos ir de vuelta Hasta el museo Para activar otro de los secretos De esta actualización Así que vamos rápidamente Pasamos por el cementerio Por el hospital Por la escuela Hasta el museo Y esto es muy interesante De verdad Muy intrigante Inquietante Porque las cosas nuevas Que están apareciendo Y los secretos Cada vez se ponen mejor Vamos a acercarnos Esta vez no nos vamos a acercar A esto Porque no va a funcionar Like a este video Si te gustan mucho Los misterios y secretos Que hasta el momento Hemos revelado Y vamos a acercarnos a esto Y va a encender una luz Y se van a desbloquear las palabras Valiente y amable Me estaban diciendo Que esos eran los nombres De estas personas Pero no No son los nombres De estas personas Representan a esas palabras Este señor Es la avaricia Esta señora Es el miedo Este señor Es valiente Y ella es amable Digamos que los malos De la historia Vendrían siendo estos dos Y los buenos estos Porque ella es buena Ella representa La amabilidad Este señor Representa la valentía Esta señora El miedo Y este señor La avaricia Por eso es que este es El creador de agency Porque él es el que representa esto Siguiente secreto Con este mismo objeto Vamos a desbloquear Algo en este cuadro Vamos a activarlo Ahora mismo Vamos a acercarnos Con esto A la pirámide Y se va a iluminar Esto Que en teoría Nos está diciendo Que vayamos Al siguiente lugar Y ese lugar Se me hace Que es La casa abandonada En donde vamos Por el siguiente secreto Antes de llegar A la casa abandonada También tengo otro secreto De esta actualización Y es este mensaje Que básicamente Nos está diciendo En la laptop Que debemos seguir Lo que dice el libro Al pie de la letra Creo que se refiere A este libro ¿No? Bueno pues este libro No sé si se puede leer O qué Pero no me está diciendo Absolutamente nada Así que esa es otra De las cosas Que aparecieron En esta actualización Ahora Vamos Hasta la casa abandonada ¿Qué está pasando? Hay algo iluminado ¿Qué es? Aparece Esta misteriosa figura En la casa abandonada Después de hacer Los pasos mencionados Anteriormente Esto está Muy loco De verdad Qué miedo ¿Qué significará esto? Creo que es una persona Esperando Aquí en la casa Abandonada Ay no Esto cada vez Se pone más raro Voy a ver si acercándome Con esto Hace algo O con el libro No hace nada Vamos a ver Si podemos dar click A algo de aquí Ok Hasta el momento Es lo único Que aparece Pero ya les digo Da un poco de miedo Que aparezcan cosas así De la nada Y de verdad Quiero seguir investigando Todo esto Porque sé que hay Muchas más cosas ocultas Así que Suscríbete a mi canal Para seguir descubriendo Más cosas nuevas Del misterio de Agency Y todos los secretos De esta actualización Si te ha gustado mucho El video Dejate un bonito like Suscríbete a mi canal Cuesta nada Yo soy Yanny Recuerda Ser mi código Aniel En la tienda de Roblox Te veo en un nuevo video directo Hasta la próxima ¡Suscríbete a mi canal!